mira la puta gracias, gracias, gracias habla Felipe que ya tiene el encargo con él se tiene el encargo si, si ya tenemos mas noches a mi mami le va a hacer hacer envío de que van 3 horas va a entrar a la renta que onda, esto te va a comprar no, no encontraba la mesa no, no lo pediste calmalo que te va a perder cométalo, cométalo cométalo chuga Compartir, dame amor, esto ya no sirve. Pero bueno, merece la campana esa. Me van a ahorrar el favor y creo yo, vamos a ver si la toca, la toca, la toca. ¡Tocala! ¡Campana, campana! Espere, primero voy a decir yo, porque tal vez no merece la campana eso. Pero va a creer que esta bicha, la yosa, se mata pelando la zanahura hasta la punta y ya cuando tiene pelada le corta la punta. A mí me dio risa eso, porque la punta es lo que más cuesta pelarla porque es como redondadita. Y eso le iba a decir yo, de que si el hígado lo recuece, se hace como hule. Y como no lo radió ni nada. No lo había cocinado. Solo apoyó frente. Obviamente, obviamente. Y también. También la Bessi, anda, está como aguagando. Está nerviosa. Y ella la metió y sacando. La Bessi, es que miren si esa babosada está así de gruesa. Y casi el güey le echaba entero. Es que el problema de nosotros es que a lo mejor en un lugar estamos. Sí, es que está muy regada. Vamos a ver a otro. Vamos a ver a otro. Allá a la cocina vamos. Ambos así para donde. Ajá. Por eso nosotros andamos así. Pues sí. Sí, niños. Niños. Max, te vas a la riata, Max. Max. No seas mese, Max. Una madre a las panas de Chucho. Hola. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué pasa? Va a morar la gallina. Ya no. La Pinnilla, pues. Sacando la Pinnilla. La Pinnilla está acá. Es un grano, chucho. Es que tiene fría. La gallina se eriza a mi Pinnilla, ¿no? Porque sí. Qué bien. Qué bien de madre tenés. La Pinnilla es mi primera vez. así dijiste bueno, seguí ahí y divirtiéndote un provecho veamos los wikiles este no es wikiles y eso y eso que bien y eso y eso y eso y eso esto es lo más divertido y a quien ha tocado hacer y a quien ha tocado hacer y a quien ha tocado hacer y a quien ha tocado por qué no lo dejaste a la mitad es que también hay que cortarlo ese pedacito que dicen no lo ha despedaceo que no toque para que después no digas que yo lo ha despedaceo y este de quien es e a la nandiely a la nandiely a la nandiely y esto lo tuyo y a la nandiely y esto lo tuyo verdad pues O gran orgullo! Si! Miren! Sopre verdura! ¿Aquí? Si no, ahí no está viendo el todo Lo está despidiendo pues Ahí está adentro. Ya esto, ya la... Ya la... Ya la canción Pues sí! Sacarle eso primero, pero ya ves pues Pero bien vamos allá, ya vamos de lista te lista a la la pere pere vamos a ver aquí a la fátima licenciada que le tocó este el suyo y que lleva ayer el pollito es este mostaza pimienta consomé y comino vaya de todo lo que le dije que dijo no esto sube también y el suyo es este primero youtube 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 hay varias formas de hacer el pollo hay varias personas que lo están cocinan y después terminan de cocer ya cuando le ponen la cebolla y la crema o también se puede sufrir así pero a fuego manso como jugo y como nano como 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 sugar ok entonces ustedes pollo enceballado con crema ok y lo está sufriendo con así a juego más en menso manso y ahí que están picando y el ajo le va a echar a dónde y después lo va a arreglar para que le termine la cebolla ajá telita telita este de quien es de la jocelyn ah la jocelyn ah ok y eso también eso también y eso que es usted es carne y los tomates carne carne que le tocó a ella carne y guisada y carne y guisada le tocó a la carne y guisada carne y guisada le tocó a la es en serio salen carne la toca usted va va mire ese usted es ligado si va ay telita 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 ay eso nunca había visto eso hey jocelyn venga más la cámara jocelyn vos te ganabas el récord nunca más había visto eso en mi vida 8 y y y le ayudó para limpiarlo pero ustedes ve que no son las cámaras pues tienen que pues no así ya no sirve pero a lo que venimos ahorita sirena venga 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 usted que es experto en la cocina venga si no le tengo tiene una pregunta camina mire la carne guisada primero se sacó a la carne para hacerla no 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 ni para hacerle guisada y todo está haciéndolo bien y yo a Nayeli le dice pero para que es todo lo hace uno ya hay hablando de la Nayeli pues lo que dijimos verdad que el hueso tenía que ponerlo a cocinar para que despidiera y se cociera y mire y le pone toda la verdura y ahora la verdura está ensuciándose con toda esa necesidad si mire la verdura cuando le venga a poner la carne va a estar la verdura la verdura ahora a lo loco a más para que viva deshecho así si pero es como ya no quieres usar las manos comprenderla tampoco es el sabor va pero la vista como una hora pero la vez y con esa grande pero la norma se nos ha perdido va bien si de volado sufre la persona para ver el huevón ah porque yo en mi casa estoy solo y yo si quiero tomarme mi tengo muy pedadito de carne de reto yo me pongo a hacer la sopa yo puedo pero de lo que hace es sopebolo Lulo no 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 mire la que la que no le he visto hacía mucho errorcito ahorita la la fátima porque como que está segura lo que está haciendo van a venir así como nerviosa ya que si está súper nervioso dice la 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 estela esa ya está no 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 pero 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 digamos digamos que el hígado o la mexicana déjenme para cambio también no 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 es que su mamá no le dijo cuánto le dijo y le decía digamos que el hígado es pasable que los acoche por la forma de liga de cada y el sabor de la carne y la madre es la basura y qué es eso la mitad de la gallina echada no hombre una pata de la una pata de qué el huevo mire si van a ir a alguien el huevo qué 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 ah